Los que están a nivel de órgano de control de interno en la municipalidad, yo ya hice mis descargos correspondientes y estoy seguro que cada funcionario también. Recordemos que en la administración pública las responsabilidades son personales y a nivel de fiscalía me quedan algunas propias de investigación. Estamos en eso, asistiendo a cada situación que tengamos que asistir hasta que quede archivada la última investigación. En realidad como gerente quedaron como cinco en el proceso, en el camino, hubo muchas que se archivaron, o decir todas. No, normalmente un funcionario público siempre va a ser denunciado, es parte de la responsabilidad, te repito. Habrán habido más de 20 o 25 a nivel de los cuatro años y en ese momento nos quedan tres o cuatro que estamos tratando de dar nuestros documentos, nuestros descargos y estamos seguros que se va a archivar porque sabemos cómo hemos actuado. Yo ahí sí discrepo que no se conozca, porque es fácil pedirle al jefe personal a cuántos hemos planeado a través de las distintas modalidades de contrato. Así que decir que no se conoce cuántos trabajadores hay sí me parece una irresponsabilidad. Es simplemente, creo que es una exageración. Recordemos los famosos 14 millones que debía la municipalidad, cosa que el mismo director regional de trabajo salió a desmentir. Incluso de eso se valieron para declarar en emergencia la municipalidad. Dejamos en cuenta, y eso también lo dijo el señor Bardales, dejamos más de 10 millones en gastos corrientes para que se pague el personal, como ahora se viene haciendo. Y en fin, estamos nosotros acá esperando cualquier investigación y estamos dando siempre a dar la cara como corresponde la función de un funcionario público. Me he corrido y recorremos que cuando estábamos el año pasado decía que voy a venir y siempre voy a venir y voy a seguir viniendo. Bueno, desde mi punto de vista estuvo mal declarada la emergencia. Tengo entendido, por lo que he leído en internet en la resolución, no hubo un informe legal. Simplemente se valieron de un informe de una comisión. La comisión, los funcionarios, o en ese momento las personas que asumieron la responsabilidad de dirigir la comisión no eran funcionarios de la municipalidad. Simplemente eran miembros de una comisión de transferencia. Así que desde mi punto de vista tampoco son 100 días hábiles, como tengo entendido que los días son 100 días calendarios. Si algún día me muestran una jurisprudencia donde diga 100 días hábiles, pues tendré que asumirla. Pero hasta donde sé, lo poco que conozco de función pública son 100 días calendarios. Por lo tanto, y eso ya venció hace bastante tiempo. Y en todo caso, salieron a desmentir los 14 millones de deuda. Salieron a desmentir que nos habíamos llevado los 20 millones de soles de la escuela. Están en la cuenta de la municipalidad las rendiciones, no solamente de mi persona, sino de los funcionarios que fuimos y figuramos en esa relación. También no hay ningún documento hasta el día de hoy. Porque yo, funcionario, sé que algún exfuncionario se llevó un soles de la municipalidad. Lo primero que tengo que hacer, lo inmediato que tengo que hacer, bajo responsabilidad, es hacer la denuncia correspondiente. No hay nada, han pasado más de 15, 20 días. En pocas horas, lamentablemente, se nos ha querido ver o querer tapar eso con un dedo, cosa que no lo han logrado. Podrán maquillar algunas noticias, pero no es lo que realmente afecta. Gracias. 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 Gracias.